Amigos de la Revista Latinos, estamos acá en Maryland, estamos con el Pastor Nelson Guzmán y bueno, para nosotros es emotivo estar acá en una iglesia, realmente la fe es muy importante para nosotros, ustedes lo saben y bueno, estamos con un evento particular, Pastor, hoy se ha realizado aquí en su iglesia una reunión muy bonita, se nota el calor humano por favor, la Revista Latinos, cuéntenos, qué va a pasar en Maryland en las siguientes semanas y para qué la gente debe estar atenta Bueno, tendremos la visita del hijo de Billy Granham, será un hombre que Dios está usando de una manera impresionante creo que es una oportunidad para que todos podamos participar en este gran evento que bendecirá nuestra ciudad ¿Cuándo llegará? Eso va a ser en la, perdóneme, eso va a ser en la tercera semana del mes que viene pero no lo tengo aquí justamente, pero sí va a ser en este mes que viene en el área de Baltimore y yo sé que será de mucha bendición, como mencionaba el señor Luis el día de hoy Pastor, un poquito para que la gente conozca la iglesia de ustedes, el nombre de la iglesia, la congregación y me hablaba de una movilización también solidaria, cuéntenos un poco por favor Bueno, nuestra iglesia, nuestra iglesia, el Ministerio International Betel Church siempre desde hace cuatro años ha estado repartiendo comida el año pasado justamente repartimos casi dos millones de libros de comida pero hoy comenzaremos a hacerlo ya con una nueva organización que se llama el Centro Comunitario La Semilla eso será a través de este Centro Comunitario, comenzaremos a distribuir comida y a poder dar ayudas a aquellos más necesitados y de esta manera pues mostramos el amor del señor no solamente a través de la prédica, sino a través de nuestras acciones Pastor, felicidades por el trabajo y palabras finales para la gente que pues a veces quiere participar, a veces no congrega ¿Qué les dice a ellos? Bueno, quiero hacerles una cordial invitación para mí sería una gran bendición que venga y sea parte de esta gran familia el señor está haciendo cosas extraordinarias así como ha cambiado nuestra vida, puede cambiar su vida y juntos poder hacer cosas gloriosas por los más necesitados que Dios les bendiga Amén, gracias Pastor Y esta actividad también está siendo apoyada por Faith in Blue y estoy acá con Alex Zunka, quien dirige la institución Alex, es importante esta actividad sobre todo engloba fe, engloba pues solidaridad ¿Cómo se duele Faith in Blue esta actividad? Bueno, Faith in Blue, como ustedes están conociendo y vamos contando la historia, es una iniciativa nacional que comenzó hace cuatro años ahora, este año 20-23 y comenzó justamente con eso, con la violencia con lo que está pasando, no nos escuchamos a la división que hay entonces un pastor en Atlanta, el rebelde Hatchin dijo que vamos a hacer lo mismo que acaba de orar ahora el secretario Burunda y todos los pastores que están aquí bien compenetrados con el sistema porque sabemos que nos está pasando a nivel nación y global con la violencia, con todo este problema pensamos que con la pandemia íbamos a venir más unidos y a veces no estamos viendo eso entonces Faith in Blue lógicamente es eso es la iglesia, la policía y la comunidad no es una organización, digamos es una iniciativa, es un movimiento nacional donde justamente aquí estamos trabajando con los pastores el pastor Nelson Guzmán es uno de los líderes en la comunidad cristiana hispana y con él lo que estamos haciendo es unirnos tú eres parte también ya de Faith in Blue como un medio de comunicación también para difundir esto que estamos hablando necesitamos a Dios yo creo que lo que estamos sintiendo lo que somos soldados de Jesús que nos está convocando su ejército nos está convocando y este tour que va a hacer a Frank Ingram justamente es eso si ustedes ven la información que la pueden ver en español también lo que estamos buscando es la unión de esta nación estamos buscando la unión de la fe la necesitamos así que lógicamente cómo no iba a estar Faith in Blue la iglesia, la policía y la comunidad apoyando esto con la iglesia internacional Betel somos los que digamos estamos junto al secretario Burunda que han recibido la bendición el honor de va a ser la persona que va a estar dentro todo lo que va a hacer esta delegación de Graham en el estado de Merla es el coordinador general de todo esto y nosotros vamos a estar apoyando y estoy seguro que José Antonio tú y yo vamos a estar ahí en el estadio vamos a estar orando y vamos a sentir al Espíritu Santo que lo que necesitamos comunidad es escucharnos, oírnos no más divisiones, unión gracias gracias